Bueno, queridos amigos, atención a esta situación que se da en el entrenamiento del Bayern Múnich en Alemania con Arturo Vidal, que Walter Querido simula un penal, el chileno que fue titular el otro día en la goleada frente a Hamburgo por 5 a 0 y Guardiola, el técnico del equipo bávaro, no solo no se come la galletita, no entra en el juego del señor chileno sino que, bueno, en algún momento le da un rodillazo amistoso ahí para aleccionarlo, para que no simule el Bayern Múnich, buena onda, buena onda, juega la próxima frente al Hoffenheim